¿Dónde y cuándo se conocieron Hernán y Marian? En el cumpleaños de una extravía mía. Editalo, por favor. En el cumpleaños de una amiga de Marian, que era la novia del hermano de Hernán. Y porque el hermano de Hernán estaba de novio con una amiga de Marian. Estuvieron como un intento de noviazgo y la chica que estaba de novio con el hermano de Hernán decía que Marian no podía estar de novio con Hernán porque si le gustaba a Hernán, le gustaba al hermano, porque son iguales. Entonces ahí se pelearon y después volvieron. Hernán se la encontró una noche medio borrachín. ¿Ese que era pareja de otro? ¿En un boliche? En el boliche, sí. Bailoteando. Sí, boliche, boliche. La joda algo era y Hernán no estaba muy fresco. No, no, ni idea que no. Probablemente haya sido en la confitería 279, algo así que se llamaba, que estaba en calle Belgrano. El embú. Marianela y Hernán, si no me equivoco, se conocieron en un boliche. Pero no me preguntes el nombre porque no sé. Se conocieron en un boliche. ¿En el boliche? En 279. En un cumpleaños de una chica que era novia de Fede. ¿Cuándo? Hace como seis años y medio, más o menos. Qué mala memoria. ¿Cinco años? Nada más, hija. No. ¿Debe ser como ocho años o no? No, menos. Menos. ¿Y debe ser? A ver, Luz tiene cinco y... Hace seis años y medio, siete. Era una época en que Hernán... Estaba perdido. Pobrecito. Sí, decía que por lo menos perdía. Sí. ¿Y seis? Seis años. Seis años. Aproximadamente. Bueno, sé, llevo como cinco años. Claro. Cinco años en un boliche. Un típico gesto de Hernán. Abrazos. Sí. Y la abraza mucho. Sí. ¡No, boludo! Así como se emociona. ¡Para, para! ¿Qué? ¿Qué haces? No agarra este abrazo. Perdón. No tengo ni idea. Borracho, una o dos veces más. El que se cuelga. El que se cuelga es que lo tenés llevar a arrastrar. El que se cuelga, lo llevá, lo arrastrá. Sí. Yo me pondría primero que todo una campera azul. Sí, sí. El color azul. Todo vestido de azul. Un gesto típico de Marian. Tipo, se tenían que imitarla. Que se mueven mucho, todo el día así. O qué hace. Y sí. No, mira. Así. Así hace. Le muerde la lengua y la saca o se muerde. ¿Qué animal se parece, Hernán? Mirá, no sé si le parece un animal, pero él es el osito. Bueno, las hermanas le pusieron osito. Yo le digo oso. A un burro. Una chica. Sí, por lo que corre. Vive corriendo. ¿Cuál fue? No, no, no. Corre camino. Corre camino. Corre camino. Ver por su vida, por lo que hace, sería un chita. Hernán. Es un galgo de carrera. Marianela, qué animal. Marloro, porque habla hasta los codos. Para mí un cisne. Para mí, a los perros esos que tienen, el pelo muy largo. Marianela, qué animal se parece. Un baile, pero que... ¿Cómo es una cerigüella? Algo así. Sí, a una hiena también, cómo se ríe. Se ríe como una hiena. Un caniche. ¿Sabés algo que cuando ellos están juntos, que llevan a todos lados, cada vez que caigan a un lado? El equipo mate, Marianela. Maní cervecero. Maní cervecero, sí. La botellita, las dos botellitas, Fran, de agua, el otro día. Un poco de gator, el cuento de gator. Una mochila con frutas. Y el sin sano. El sin sano de Hernán con pomelo. La mochila, llevan los dos. Erran una mochila para todos lados. Y Marian, ni en la cartera, ni en la mochila, no les falta nunca. Ni una campera, ni la manteca de cacao. ¿Mate? Sí, mate siempre. Viajan con el mate, a todos lados. El celular, la billetera, la llave. Una mochila. Sí, mochila. El agua. El agua. ¿Qué toma Hernán? Y toma... Acá, jugo de pomelo. En las confiterías, sí. Después no sabemos. Pero actualmente, creo que lo que más toma es sin sano. Sin sano con pomelo. Campani. Aperol. Aperol con champagne. Sí, sin sano con pomelo. Champagne. Tuve época igual. Tuve época que tomaba champagne. Tuve época que tomaba jugo loco. Toma Marianela. ¿Qué le gusta tomar a Marianela? Agua. Ahora empezó a tomar cerveza, si no tomaba agua. Ahora se ha puesto cervecera. Y agua. Sin tonic. Sin sano con pomelo. Y Marianela toma cerveza. Ha tomado conmigo cerveza. Y también lo acompaña bastante. Sí, lo acompaña. Y hacen ese trago el prosecco con el aperol. Y... ¿Qué era que estaba? El no, el otro. El aperol. El aperol. El aperol. No, el jugo de levité de pomelo. Sin sano. Con pomelo. Con pomelo. ¿Cómo se dicen entre ellos? Hernán. Marjana. Digamos, nombre específico. No, nada. Cuchicu. No, no está. No existe. Por lo menos no adelante nuestro. ¿Cabe aclarar? Marian, Hernán, Chan. Eh, Chan. Ellos, eh... No tengo ni idea. Mi amor. Mi amor, sí. Mi amor. Chan. ¿Gor? ¿Amor? La Kelly. Le dice varios sobrenombres. Pero uno que me da risa a mí, dice, la Kelly. La Kelly. Le digo, ¿y dónde sacaste la Kelly? Y la que limpia, me dice. ¿Y cómo es Hernán? Ah, Hernán es un fenómeno. Es mi hermano. Es el mejor hijo. Un atleta increíble. Juega al fútbol con los mejores. La rompe. Si no hubiera sido por mí, hubiéramos llegado re lejos. Nada más que... Yo la tengo... ¿Qué haces con mis cosas? Mi camisa. Por ahí estoy haciendo otra entrevista. ¿Está loco vos? Oh, pero ¿qué te está haciendo pasar por mí? Un video, estamos haciendo acá para los chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Vamos. Vamos a hacer un montón de cosas. Vamos. No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro